Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te vamos a presentar el avance del capítulo 50 del desafío de Vox, no te muevas en la sintonía para que no te pierdas ningún detalle. Los cuatro desafiantes Juan Manuel Hida Gómez de Beta y Pipe y Galo de Omega se enfrentaron a muerta en el temible Vox negro, ya que ninguno quería dejar la competencia. Los desafiantes le dieron toda, el desafiante que no pudo pasar la prueba fue Galo del equipo Omega. Galo le dice adiós al desafío de Vox y a su equipo Omega. Desafiantes de Omega quedan con un sin sabor, tras la pérdida de su compañero Galo. Sus compañeros lo despidieron con mucha emotividad. En el avance del capítulo 50 comienza con mucha lluvia y empieza el último ciclo de la primera etapa. Llega el ciclo de las mujeres, se jugará el desafío de sentencia y hambre. Esta es la prueba más importante del desafío, ya que esta le asegura ganar el resto de las pruebas. La razón es la comida, que es la principal fuente de energía. En la casa Omega, Madrid le comenta a sus compañeros que el que gane la comida mande el juego. A ellos les pasó el ciclo pasado, perdieron la prueba de sentencia y hambre y aguantaron hambre durante todo el ciclo y les fue bastante mal. En Alfa también quiere seguir ganando. Olímpico le comenta a Tiffy que hay que ganar, que no hay que dejarse quitar la comida. Los desafiantes lucharán en el box amarillo a muerte, ya que ninguno se quiere quedar sin comida y no dar ventaja ante sus otros compañeros. Mis amigos y seguidores, ¿quién crees que ganar la prueba de sentencia y hambre? Alfa nuevamente, omega o beta, déjanos saber tus comentarios.